Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero todos estén muy, pero muy bien. Vamos a continuar con el tema Mi Beca Benito Juárez, los cuales muchos de los alumnos por X o Y motivo no han podido cobrar la beca. Les están diciendo que hagan una cita en el sistema Mi Beca Benito Juárez, pero antes de mencionarles cómo entrar a la beca, al sistema Mi Beca Benito Juárez, necesitamos verificar un nuevo esquema de atención y entrega beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez. Primero deben ubicar a qué liquidadora pertenecen ustedes como becarios, si son de Banco Azteca, liquidadora de Banco del Bienestar o en Telecom, ubiquen su liquidadora en donde han cobrado o están cobrando o les indicaron que van a cobrar la beca y también deben ubicarse qué tipo de becarios son, si son de nuevo ingreso o de continuidad o previo ingreso. Eso es muy importante porque en base a eso es la atención que les van a dar. Ahora, ¿en qué casos puedes agendar una cita? También eso tienen que ubicarse ustedes en qué periodo de apertura de citas les corresponde. Muchos pueden estar haciendo su cita ya y aún no les toca. ¿Por qué? Porque el inicio es del 3 de enero, pero únicamente para las personas que se desplegan aquí y están en esta liquidadora y son estos tipos de becarios. ¿Y en qué caso puedes agendar una cita? Únicamente lo que se describe en este nuevo esquema. Así es de que vamos a mencionar todos los que pertenecen a Banco Azteca, pero que son becarios de nuevo ingreso. Puedes hacer ya una cita o ya es un periodo porque el periodo de apertura fue el 3 de enero, únicamente si no pudiste acudir a la entrega de tu expediente físico. ¿Sí? Entonces ya debiste haber agendado una cita en estos momentos para que seas atendido en las fechas de atención que marca aquí el nuevo esquema. Sería del 5 de enero al 31 de enero. Únicamente si eres un becario que cobras por el que ahora Banco Azteca y eres de nuevo ingreso. Y si no pudiste acudir a la entrega de tu expediente físico, son los únicos que pueden estar haciendo una cita que ya fue a partir del 3 de enero a la fecha incluso, obviamente antes del 5 de enero porque en estos días los serán, los estarán atendiendo. Ok, si eres becaria de nuevo ingreso, igual que cobras por Banco Azteca, pero si realizaste tu expediente físico, pero cumples 15 años después del 1 de febrero del 2022, te entregaremos aviso de cobro. Igual tienes que hacer una cita, pero a partir del 13 de enero. ¿Por qué? Porque te van a estar atendiendo del 17 de enero al 31 de enero. ¿Sí? Cada caso es diferente. Si se ubica, todos son becarios, pero cada quien tiene una situación diferente. Ok, entonces nos desplazamos hacia abajo. Igual, todos los que cobran con, perdón, los que cobran con liquidadora Banco Azteca, pero si son, aún son de nuevo ingreso, aplica si integraste tu expediente físico, pero ya pasaron más de 20 días hábiles y sigues sin recibir el correo de confirmación. Entonces tú podrás agendar una cita a partir del 20 de enero. ¿Por qué? Porque te van a empezar a atender del 24 al 31 de enero. Ok, si cobras por Banco Azteca, pero ya no eres de nuevo ingreso, sino eres tú de continuidad o previo ingreso, dice, si no has podido registrarte o no puedes acceder a la app Bienestar Azteca porque indica que tus datos son incorrectos o requieres actualizarlos. Entonces tú, que cobras en Banco Azteca, pero eres de continuidad, vas a agendar una cita a partir del 13 de enero para que te atienda del 17 de enero al 31 de enero. Igual, aplica para los que cobran Banco Azteca, pero son de continuidad. Y si no recuerdas tus datos para agendar una cita en mi beca Benito Juárez. Aquí no es necesario agendar cita, recuerden. Aquí no aplica, no van a agendar cita porque únicamente no recuerdan sus datos. ¿Qué tienen que hacer? Dice, los atenderán del 17 de enero al 31 de enero. Puedes acudir a tu oficina de becas más cercana para recuperar tu clave, tus claves de acceso. ¿Sí? Nos pasamos hacia abajo y vamos con la liquidadora del Banco del Bienestar y Telecom. Igual, los que cobran de nuevo ingreso, que son de nuevo ingreso y continuidad previo ingreso. Estos dos, las dos liquidadoras del Banco del Bienestar y Telecom, manejan becarios de nuevo ingreso y de continuidad. Las dos liquidadoras, los dos casos, dice, los becarios o becarias que cobran su beca mediante aviso de cobro, se convocarán a través de mesas de atención temporal MAT a partir del 10 de enero a través del enlace de becas de su plantel. ¿Ok? Esto está muy claro, lo de abajo pues no ocupan agendar cita, únicamente esperar a partir del 10 de enero que el enlace de becas de su plantel o de su escuela les estará mandando una notificación para que se presente a partir del 10 de enero. En todos los casos, deberás integrar tu expediente físico. Consulta la documentación que debes llevar. ¿Ok? Se ve, de hecho, muy clara la información que el gobierno federal está mandando a todos aquellos becarios que no han podido cobrar su beca, pero se dan cuenta en qué casos puedes agendar una cita. Los casos son diferentes. Entonces, en base a tu caso, será el periodo de apertura de citas y las fechas de atención. Ubíquense en qué caso o cuál es su caso y empezar a hacer las citas porque el periodo de citas se apertura de acuerdo al caso o al motivo. Voy a dejar este link en la descripción del video para que ustedes tengan acceso y verifiquen con calma y ubiquen su situación. Aplica para todos los becarios, tanto los de nuevo ingreso y los de continuidad que cobran igual por Banco Azteca, por Banco del Bienestar y por Telecom. Esta información es muy clara y a los que les dicen que tienen que agendar cita en los periodos de apertura a partir del 3 de enero, dependiendo del caso, 13 de enero, 20 de enero, 13 de enero, ahora a los que se preguntan cómo ingresar al sistema Mi Beca Benito Juárez, únicamente es el mismo link el cual les dejaré en la descripción del video. Ya estando aquí, le tienen que dar clic aquí en donde dice Sistema Mi Beca Benito Juárez. Un clic y les aparece ya el sistema Mi Beca Benito Juárez en donde aquí ustedes tienen que ingresar o escribir la curva con la que se registraron. Le dan Enter, Iniciar Sesión y buscar dentro de ella una opción o una pestaña que dice Tienes pagos pendientes, es ahí en donde tienen que agendar una cita en base a los tiempos que están dando, dependiendo el caso. Si no pudiste acudir a la entrega de tu expediente físico, tú ya debieron de haber agendado una cita porque el periodo de atención es del 5 de enero al 31 de enero. Ubiquen los casos, cuál es el caso de ustedes y tienen que agendar una cita si es que así lo requiere el nuevo esquema. De lo contrario, ustedes cobran por Banco del Bienestar o Telecom. esta información que está en la parte de abajo es para ustedes. De hecho, este video va dirigido para todos los y las becarias del nivel medio superior. Ahí les dejo esta nueva información actualizada hasta el momento. Espero sea de su utilidad. Suscríbanse al canal, compartan con sus amistades, activen la campanita, manden sus comentarios y no se olviden de regalarnos un like. Hasta el próximo video.